¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y a otro viernes libre. En esta ocasión pues va a ser de productos terminados que son de despensa. Ahorita estoy tratando de pues hacerles un poquito más seguido este tipo de videos porque pues cada vez voy probando productos nuevos, algunos que ustedes me recomiendan, otros que de repente me llaman la atención en el súper, entonces pues vamos directamente a lo que nos interesa. Lo primero que sale es este cereal en polvo con avena sabor horchata, que es de la marca Quaker. Este me costó 10 pesos, tiene 180 gramos. Este no contiene azúcar, realmente pues es un sacapuro, sobre todo cuando pues tienes prisa para hacer un agua de horchata. Esta rinde 1.5 litros. Obviamente esta es horchata de avena, me gustó, aunque lo que no me gusta es que realmente no se disuelve. Y aunque lo licúes, después de un rato pues el agua se asienta más bien en todo lo que es la avena, es lo único que no me gustó, pero en sí pues tú le puedes poner azúcar al gusto, ya le puedes poner pues el azúcar, pues el de stevia y demás. Pero pues no sé si lo vuelvo a comprar, de hecho dicen que se consume caliente. Ahorita voy a probar el de cocoa, que es el único que no les estoy mostrando aquí porque no he probado el de cocoa. Pero voy a tratar de probarlo calientito, a ver si así pues me convence más. Por lo pronto pues los dejo a su criterio porque en sí pues está bien, realmente sirve pues para sacarte el apuro. Yo no lo utilizaba con un litro y medio de agua, llegué hasta preparar 3 litros y no perdí el sabor a horchata. Así que pues está a su criterio, si les gusta el agua de horchata y quieren pues prepararla rápido, pues esa es una buena recomendación. También creo que este ya se los había mostrado en algún otro de productos terminados de hace... Es este cereal Cocoa Flays de chocolate, que es de La Cosecha, se llama La Marca. Este es de 500 gramos, ah por cierto el otro me costó 10 pesos. Este es de 500 gramos y este si no me equivoco me cuesta entre como 20 pesos, si no me equivoco. Y este ya se los recomendé, la verdad siento que no está muy dulce, entonces a mi hija le ha gustado. De hecho mi hermano le gustó mucho cuando estuvo conmigo una vez y lo estuvo probando. Le gustó muchísimo, entonces este sí se los recomiendo. No está tan empalagoso como para decir que no lo van a consumir, porque ya ven que uno de adulto como que se hace menos dulce, aunque yo sí soy más dulcera. También me terminé este cereal multibran de granos mixtos. De hecho miren ya tengo aplastada la caja. Este es de Quaker. Y pues igual también me gustó, pues hay mucha gente que no le gusta así como los cereales integrales, pero a mi sí me gustan mucho. Este pues igual lo encontré económico, no recuerdo si en 20 pesos, es el de 180 gramos. Solo lo compré para probarlo y sí me gustó, pero pues igual no es algo que sea muy indispensable en mi despensa. De vez en cuando los compro pues para el antojo, entonces pues esa fue una ocasión en que lo compré. Pero si les gustan los cereales integrales, este está muy bien. Está económico porque pues es como para quitarte el antojo. Entonces pues igual, también se los recomiendo. También estuve probando estos nuevos que salieron de Maicena. Que bueno, los compré en diferente presentación porque igual los busqué económicos. De hecho estos estaban en promoción en 2x15, 2 paquetitos de 100 gramos por 15 pesos. Y este es de Maicena, es con flays amaranto y miel. Supuestamente dice que sin saborizantes y sin colorantes artificiales. Dice que contiene fibra y con miel de abeja. Entonces a mi sí me gustó, igual yo no les pongo azúcar. Así que este está muy bueno. La verdad sí me gustó mucho. Pero son cereales que después van a estar caritos. Por eso los aprovecho en promoción. Y este les digo, me costaron 2 por 15 pesos. También pues probé el de cocoa. Este también me gustó mucho. Aunque miren, son cereales que aparentemente dicen que no contienen azúcar. Pero ya por ejemplo aquí en lo que es los ingredientes. Ahí viene toda la cantidad de azúcar que contienen. Entonces, pues todos estos productos que van saliendo son como para un antojo. No son como para estarlos consumiendo todos los días. Pero igual si eres como que fan de los cereales. Pues ya por lo menos para que pruebes sabores distintos. Este es de cocoa. Está muy rico. No, pero sí contienen azúcar. Entonces para que lo pienses. Porque si eres diabético a veces ya hasta las cosas de diabético aparentemente dicen que no contienen azúcar. Pero ahorita con las etiquetas negras que están poniendo. Todo contiene azúcar hasta lo que supuestamente no debe contener azúcar. Así que, pues ya no sé. Decían por ahí de algo nos vamos a morir. Pero aparentemente creo que todos de diabetes porque todo contiene azúcar. Así que para que no se me espanten. Son cosas que hay que consumir pues de vez en cuando. Hay que tratar de comer lo más sano que se pueda. Y bueno, pues vamos a continuar con este de Great Value. Que es chocolate. Bueno, sabor chocolate. Este dice que es sugar free. Supuestamente que no contiene azúcar. Y aparentemente pues aquí sí dice que no contiene azúcar. Este lo compré principalmente pues para que lo probara mi esposo. Porque él a veces es muy fan de lo dulce. Y este pues me ayudó para eso. Que de repente le hago crepas o hot cakes. Y pues para que no consuma tanta azúcar. Pues con este. Este me costó, si no me equivoco, como 37, 38 pesos. Es de 524 gramos. Pues está muy bien. Como les digo, este aparentemente sí no contiene azúcar. Aquí en sus ingredientes lo dice. Pero sí contiene lo que es sal. Contiene mucha sal. Entonces también para que chequen el dato. Pero pues igual. Como son cosas que se consumen de vez en cuando. Yo tardé muchísimo en acabarme ese. Porque pues también no se lo daba todos los días. Entonces pues ahí está otra recomendación. Por si quieren algo sin azúcar. También pues estuve consumiendo. Ya saben. Siempre salen estas gelatinas. De pues de sabores. Miren esta voló. Diferentes. Esta es pronto like. Es sabor toronja. También me gustó muchísimo. El de tamarindo también. De hecho a mi hija le gustó más el sabor toronja. Yo soy bien fan del tamarindo. Y a mí sí me gustó. La verdad las dos. Cualquiera de las dos están muy ricas. Ya ven que supuestamente. Que cuando. Pues tienes ganas de algo entre comidas. Te recomiendan consumir gelatina. Entonces ahí está otra opción. De aquí de Great Value. También estuve probando este. Que es galleta con sabor a malvavisco. Que es estos tipo Nutella. Sí pues también son. Tienen alto contenido en azúcar. Digamos. Dice azúcar. Es 8.82 gramos por porción. Supuestamente. O sea es por cucharada. Pero igual estos son como para cuando comemos cupcakes o demás. O con un pan tostado. Entonces. Me gustaron mucho. La verdad. Saben. Idéntico al Nutella. Solo que estos tienen más variedad de sabores. Sabes que los compré. Me tocó encontrarlos en promoción en 20 pesos. Pero comúnmente están en. En 37. Más o menos. Miren. Aquí. Está todo torcido. Porque lo metí al micro. Y se torció. Para derretirle. Según yo lo último. Pero aún así. No se le quitó todo. Pero igual. Pues es otra opción. Por si quieres. Pues darle sabor a tus crepas. También. Miren. Este ya creo que se los había recomendado. Este de Precísimo. Que es un sustituto de crema para café. Que a mí sí me ha estado gustando. Este lo compré en Soriana. Me costó como 20 pesos. Entonces también es otro producto económico. Y la verdad. Sí me ha gustado. No. No tengo queja de ese producto. Perfecto. Ah miren. También está saliendo este de Bodega Urrera. Que este sí me sorprendió. La verdad. Es sabor a chocolate. Yo comúnmente trato de comprarle a mi hija. Sin azúcar. Pero esa vez. Es como. Pues digamos. Que a veces compro de acuerdo al presupuesto que tengo. Pues decidí probar este de la marca de Bodega Urrera. Y sí nos gustó. La verdad. Aunque pues también. No es muy recomendable por el azúcar. Pero pues ella también no es que tome chocomil todos los días. De hecho fíjense que mi hija es raro. No es tan dulcera. Es extraño. Es como. Más de frutas. Le gustan mucho las frutas. Entonces a veces. Es. Difícil que se tome. Un chocolate. En las mañanas. Realmente no. Casi no. Entonces pues. Hasta ahorita me duró mucho. Este es de 250 gramos. Y creo que me costó 10 pesos. Pero igual pues para de repente a sus hijos. Pues darles una leche con chocolate. Está bien. Está bien de sabor. Yo ya lo probé. Y no está tan dulce. Este. Pues es un suplemento alimenticio de la marca Blend. Se los mostré en algunas compras. La verdad me gustó mucho. Viene de buen sabor. No les puedo decir que. Pues haya tenido algún resultado en mí. Porque necesitaría estarlo consumiendo más. Lo único que sí les puedo decir. Es que está de muy buen sabor. Y pues es de jengibre. El jengibre me ha ayudado muchísimo con mi garganta. Entonces. Pues es un producto que probablemente vuelva a comprar. Aunque este no lo venden en cajita. Venden así suelto. Y creo que me costó 14 pesos. Entonces tal vez. Lo vuelvo a consumir. Y voy a comprar más para estarlo probando. Y pues ya poderles darles una recomendación más exacta. Pero por lo pronto de sabor. Pues sí está rico. También por acá. Están saliendo otras dos cositas de bodega urrera. Aunque miren. El empaque ya está todo raro. Nada más recorté lo de enfrente. Que son estos tipo gluten. Esta es estilo pastor. Ya viene listo para preparar. Esto a veces lo compro más que nada de emergencia. Porque hay días en que en sí no tengo tiempo de venir a cocinar. O a veces mi esposo llega de repente. Y pues. Para hacer algo rápido. Entonces consumo este tipo de cosas. Pero he hecho casi eso. Yo creo que una vez por mes si acaso. A veces ahí me dura. En el congelador. Y miren. También compré este estilo alambre. La verdad. Sí se lo recomiendo. ¿Saben por qué? Porque he probado lo que es el gluten. Y. Sí es el gluten el normal. Y por ejemplo. En esta de estilo pastor. El gluten viene todo apelmazado. Y este viene como más separado. Más parecido al pastor. De hecho pues nada más. Ahí le pone su cebollita y todo. Y pues la verdad. Sí te ayuda. Te saca de un apuro. Cuando llevas prisa. Sobre todo a los que trabajan. Tampoco se lo recomiendo. Que se lo coman todos los días. Pero dice que es alimento de carne y soya. A mí no me molesta. Pues que algún producto tenga soya. Hay gente que sí. Que prefiere la carne al 100%. Pero nosotros no nos molesta. Ni siquiera que el atún de horrela contenga soya. Porque sí me lo comentaron. Pues nosotros no sé. No somos tan quisquillosos yo creo. Pero igual pues sí. Pruébenlo. Yo compro comúnmente uno de la marca Gizzy. Que es de alambre. Pero esa vez no lo encontré. Entonces decidí probar esto. También creo que cuesta. No me acuerdo si 20 o 25 pesos. Pero la verdad está muy muy económico. Y pues te saca de un apuro. Y pues también el estilo alambre. También le pongo queso. Le pongo algunas otras cositas más. Pues para darle un mejor sabor. Y la verdad sí te sacan del apuro. Para cuando de verdad no tienes tiempo de cocinar. Pues estos. Pues se los recomiendo. Para que pues lo consuman también de vez en cuando. Y pues por el momento serían todos mis productos terminados. Los de despensa. Yo sé que ahorita pues. Ya saben con eso de las etiquetas. Mucha gente se está asustando. Porque supuestamente los productos que. No contienen azúcar la tienen. Así que pues los invito a que lo consuman todo con una oración. Y pues no estén pensando todo el tiempo. Es que tiene mucha azúcar. Me va a dar diabetes. Es que tiene mucha grasa. Voy a engordar. Es que tiene mucho sodio. Me va a dar gota. Yo qué sé. No estén pensando en esas cosas. Porque creo. Que. Si están trayendo cosas negativas. Va a ser peor. Luego también nosotros nos sugestionamos. Yo trato de disfrutarlo. Obviamente ahorita pues tengo que cuidar. Más lo que consume mi esposo. Pero. La verdad. Ya cuando vi las etiquetas. Todo contiene azúcar. Todo contiene sodio. Todo contiene grasa. Le digo. Pues qué te voy a dar de comer. Alfalfa. No sé. Porque realmente ya. No sabes ni qué consumir. Entonces. Pues hay que consumirlo con moderación. Y pues buscar alternativas. Pues más naturales. Y de vez en cuando. Pues no está nada mal. Pues que te des un gustito. Así que. No se me espanten. Por favor. Tómenlo todo con calma. Y pues hay que disfrutar la vida. Y bueno. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si es así. Los invito a dar like. A suscribirse. A seguir compartiendo. Para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo. Que no se les olvide activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Y como siempre. Yo me despido. Se hagan un excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!